El nuevo recinto ferial de ocio y deporte albergará también nuevas casetas de feria, de forma permanente. Una de las entidades que arranca con el nuevo proyecto es la Hermandad del Amor, que el sábado presentó la que será su renovada caseta de los claveles. Como en todo proyecto de edificación, una parte muy importante es el tema económico. Entonces, eso marcará mucho lo que son los diferentes plazos y fases de la ejecución del proyecto. Pero bueno, se ha también intentado pensar en ir haciendo el edificio en diferentes fases para que se pueda utilizar lo antes posible y ver, y es un proyecto ambicioso y de futuro. La obra se ejecutará por fases y la caseta contará con dos plantas y una decoración que mezcla lo tradicional con un moderno diseño. Se ha trabajado mucho el diseño, que guste tanto la fachada delantera como la fachada trasera. El interior se ha intentado de que tenga toques de antiguas casetas. Se ha cogido algo de la de este año que ha tenido mucho éxito. Entonces, creemos que puede ser algo importante. Y a mí, en general, me gusta todo, porque cuando haces un proyecto es como lo sientes como tuyo. El hermano mayor del amor, Antonio Villalón, confía en que la nueva caseta sea del agrado de todos y que la primera fase esté concluida para la próxima edición de las fiestas mayores. Con los claveles nuevos, renovados, en dos plantas, en fin, algo espectacular. Es un sueño ahora mismo, pero bueno, si Dios quiere lo plasmaremos y lo haremos en realidad. Porque no podemos ahogarla, mandar en nada y mucho menos hipotecarla, ¿no? Pero sí se va construyendo conforme vayamos pudiendo hacerlo. O sea, hay un proyecto para largo, si Dios quiere, y bueno, lo aprovecharemos.